Íñigo López de Loyola inició su carrera como hombre de armas formando parte de las tropas oñacinas del reino de Castilla. Fue militar y religioso español, surgido como un líder religioso durante la contrarreforma. Su devoción a la iglesia católica se caracterizó por la obediencia absoluta al papa, fundador de la compañía de Jesús de la que fue primer general y al mismo tiempo prosperó al punto que contaba con más de mil miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Sus ejercicios espirituales es su obra más famosa, publicados en 1548 y ejercieron una influencia proverbial en la espiritualidad posterior como una herramienta de discernimiento. La iglesia católica lo canonizó en 1622 y el papa Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en 1922. Según cuenta en su autobiografía, Ignacio de Loyola hasta los 26 años de su edad fue un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en el ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Después de haber sido herido en una pierna en defensa de la ciudad de Pamplona fue llevado en una litera a su tierra donde estuvo al borde de la muerte. Después de una larga convalescencia recuperó la salud. En este tiempo y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos que suelen llamar de caballerías y sintiéndose bueno pidió que le diesen alguno de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se halló ninguno de los que él solía leer y así le dieron un vita christi y un libro de la vida de los santos en romances. Se aficionó de estas lecturas, reflexionó en ellas en el largo tiempo que hubo de guardar cama y leyendo la vida de nuestro señor y de los santos se paraba a pensar razonando consigo. ¿Qué sería yo si hiciese esto que hizo San Francisco? ¿Y esto que hizo Santo Domingo? Ya de hoy reflexionando en la vida de este gran santo nos damos cuenta cómo el señor se valió de la lectura para la conversión de San Ignacio y ha sido así en muchos otros casos. Dios ha penetrado en muchas almas a través de un buen libro. Verdaderamente la lectura ha hecho muchos santos. En ella encontramos una gran ayuda para nuestra formación y también para nuestra conversación diaria con Dios. Por eso la lectura espiritual cobra particular importancia en nuestros días pues de ordinario será uno de los medios más importantes para alcanzar esta buena doctrina que ha de servirnos para alimentar nuestra piedad y para dar a conocer la fe a un mundo lleno de una profunda ignorancia, sobre todo una ignorancia de Dios. No es raro que nuestra conversación normal de todos los días con amigos y parientes nos encontremos con que desconocen las nociones más elementales de la fe y los criterios más fundamentales para enjuiciar los problemas del mundo. Desgraciadamente sigue siendo actual lo que los primeros siglos del cristianismo como escribía San Juan Crisóstomo lamentándose de la ignorancia religiosa de muchos cristianos de su época. A veces ocurre decía el santo que consagramos todo nuestro esfuerzo a cosas no sólo superfluas sino incluso inútiles o perjudiciales mientras se abandona y se desperdicia el estudio de la escritura. Aquellos que en las competiciones hípicas se excitan hasta el colmo por referir con rapidez el nombre de aquella yeguada, la raza, la nación, el entrenamiento y los caballos, los años de su vida y la velocidad de su carrera. Y quién con quién, si gaboló o parán unidos, si conseguirán la victoria. ¿Y qué caballo entre estos o aquellos? Si toma parte de la carrera y si fuera montado por tal jinete vencería la prueba. Si por el contrario nos preguntamos cuántas son las epístolas de San Pablo, ni siquiera el número de estas sabemos expresar. Un poco más aplicado a nosotros podemos pensar cuántas son las publicaciones, las imágenes que cada día nos llegan, que por sí misma no nos acercan a Dios y muchas veces tienden a separarnos de él. Se hacen urgentes, por tanto, unos momentos de reflexión y de lectura adecuada que nos recuerde nuestro fin último, el sentido de nuestra vida, los acontecimientos a la luz de la enseñanza de la iglesia. Un buen libro puede llegar a ser un excelente amigo, que nos pone delante de los ejemplos de los santos, condena nuestra indiferencia y nos recuerda los juicios de Dios, nos habla de la eternidad, disipa las ilusiones del mundo, responde a los falsos pretextos de amor propio y nos proporciona los medios para resistir a nuestras pasiones desordenadas. Es un monitor discreto que nos avisa en secreto, un amigo que jamás nos engaña. Así nos advertía Escribá de Balaguer. La lectura se le puede aplicar las palabras de la escritura a reserva de una buena amistad. Podemos decir que cuando nos encontramos con un buen libro, hemos hallado un tesoro. A San Ignacio de Loyola le pedimos hoy que nos ayude desde el cielo a sacar abundante provecho de nuestra lectura espiritual y convierta nuestro corazón para un mayor servicio de Dios. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.